Hablar de cine de terror en México parece ser un mal chiste. Podríamos decir que muy pocas producciones del género son genuinamente interesantes. Sobre todo en décadas pasadas cuando la industria del cine mexicano estaba más encaminada a temáticas como la comedia ranchera. Pero serían los años 70s que nacerían géneros más apegados a la fantasía, con tintes de horror. Pero sin llegar al horror exactamente, al menos no como lo conocemos. Películas como El Santo peleando con Mamá y Media, que incluso rozaban más en neurótico que en lo terrorífico, pero que sí sirvieron como punto de partida para que la población tuviera cierta afinidad con el género. Sí, el género ya se había hecho presente en México desde 1933, con la primera cinta de terror mexicana, La Llorona, de Ramón Peón, o Dos Monjes, de Juan Bustillo Oro, o El Fantasma del Convento, de Fernando Fuentes, en 1934. Pero no sería hasta que un director se encargaría de explorar con más profundidad las atmósferas de horror y extrañeza, lo desconocido, que atendería contra el espacio íntimo, familiar y, sobre todo, el universo femenino. ¡Hola! Volví. Realmente grabar este video ha sido todo un show. No tengo idea de cuándo vaya a salir, porque se supone que iba a ser para el Spooky Season. Hablemos de Carlos Enrique Tahuada. Miren, para mí es uno de los principales exponentes de este género. Y es que cuando hablamos de cine de terror mexicano, genuinamente no tenemos muchos referentes más que Huesera. Y ya de ahí, ya su fue hace mucho, ya tiene bastantes añitos Huesera, ¿no? Bueno, no tantos, pero para que no haya salido otra película de terror, pues está como raro. Justo cuando tenemos que así de películas de terror mexicanas, pues encontramos en el top a Carlos Enrique Tahuada. Siempre hay una película, al menos, de este señor. Y no es para menos porque es uno de los exponentes más importantes del cine de terror mexicano. Y no solamente porque fue uno de los pocos que se atrevió a hacer cine de terror en esos años, sino también porque es uno de los pocos que ha tenido un estilo muy bien marcado y ha usado el espacio y la puesta en escena como parte de sus recursos narrativos. Y este estilo se ha caracterizado mucho por la sutileza y la escasa sangre, por ejemplo, hasta los encuentros inesperados que van a pervertir la aparente normalidad de nuestras protagonistas. Pero sobre todo los entes vengativos, sino fantasmas que aún tienen un propósito en este mundo y por lo tanto los humanos son quienes les tienen que ayudar para poder irse y liberarse de aquí. Y de lo que quiero hablar aquí es porque Tahuada fue de los pocos cineastas que centró sus historias únicamente en protagonistas femeninas y que lo hizo bien. Los años 60 y 70 fueron años con mucho movimiento político que buscaban evidenciar las grandes carencias de la modernidad y de un gobierno que nunca respondió por las represarias y violencias que siempre estuvieron presentes en el país. Las nuevas generaciones cuestionaron el status quo y la segunda ola del feminismo estaba surgiendo y ganando terreno en materia de derechos humanos. En este contexto es donde nace el cine de Carlos Enrique Tahuada. Y es importante para entender por qué ocupaba ciertos elementos para contar sus historias. Pero primero, Tahuada dirigió alrededor de 17 películas desde 1950. Era su oficio, era el cine. Sin embargo, no todas sus películas fueron reconocidas ya que muchas de ellas eran de muy bajos presupuestos y prácticamente era nada más para sacar el trabajo. Sin embargo, es hasta que realiza estas cuatro películas del terror que se conoce como la tetralogía del terror de Tahuada es que empieza a ganar una fama importante en América Latina y en México volviéndolo un cine de culto y un director grande del horror gótico. Pero justo sus tramas y del por qué es importante hablar de Tahuada es por cómo las mujeres abren las puertas a lo sinuoso y a lo siniestro. Pero cómo también van a ser ellas las que cuestionen a sus antagonistas mujeres. Que van a ser mujeres mayores que representan el conservadurismo y los valores tradicionales de la época. Y es que recordemos que su cine se formó en los 60s, en los 70s. Estaba un movimiento enorme que pasó en esos años. Sobre todo para la liberación de la mujer. Empezaba el anticonceptivo. Las mujeres podían decidir si no querían tener hijos. Por lo tanto, sus cines se diferencian mucho. Inclusive de películas del propio género, por ejemplo, The Hollywood. Donde hay protagonistas femeninas que luchan contra la figura masculina que las pervierta Tahuada propone que son ellas mismas contra ellas mismas y los valores más arraigados de la sociedad. El cambio generacional y, sobre todo, al miedo que representa no comportarse como deberían. No solo va a ser sus películas sobre horror y sobre lo desconocido. Sino también de los cambios que se estaban formando en ese entonces sobre cómo debería de ser una mujer. Por ejemplo, en su primer largometraje que inicia esta tetralogía del terror, Hasta el viento tiene miedo. Ya que la película va justamente de un grupo de mujeres que están en la escuela todavía que se tienen que quedar todas las vacaciones de verano ahí recluidas porque tienen alguna falta administrativa, porque rompieron las reglas. Y justo la directora es quien las tiene que recurrir ahí. Entonces no se pueden ir a divertir de vacaciones, no pueden estar con su familia, con sus amigos, ni con sus novios. Por lo tanto, ellas van a quedarse ahí. Y no solamente es el hecho de quedarse ahí en la escuela, sino también de que va a estar la directora observándolas en cada momento y no van a poder ser ellas mismas. Hay una escena donde una de las protagonistas, Kitty, tiene la intención de recuperar la foto de su novio que le quitó la directora del colegio. Sin embargo, sus compañeras se van a resistir a que las acompañen o a que Kitty intente hacer esto. Al final Kitty sí lo hace, pero se resisten mucho a que vaya a la oficina de la directora para recuperar su fotografía. Y justo esta resistencia es de lo que parte la película. Primero porque hay un fantasma rondando por la escuela. Pero realmente no es la única razón, o al menos no la más importante. Sino también que la directora las descubra, porque ella está en todas partes. Y si no acatan las órdenes, algo malo les puede ocurrir. Al final Kitty sí logra encontrar la foto de su novio y no le ocurre nada, ni siquiera se le aparece el fantasma. Y justo la película va a jugar mucho con eso y con la tensión de qué pasaría si estoy rompiendo las reglas o no me estoy comportando como la sociedad quiere que me comporte. En este caso, pues la que vigila es la directora. Que de hecho está muy turbio también porque parece que las observa como si fuera una profesora omnipotente, ¿saben? Entonces ellas pues obviamente se obligan a comportarse como deberían comportarse. Y esto es bastante peligroso y bastante turbio porque es algo que también pasa en nuestra sociedad. Del por qué inclusive no hacemos ciertas cosas. Porque jaja, los policías nos pueden ver, ¿no? Pero bueno, como les dije, esta película juega mucho con este concepto ya que cuando las jóvenes deciden actuar por su propia voluntad se genera una tensión. Desde cómo se mueve la cámara, registrando lentamente cada movimiento con planos más cerrados. Casi como testigos de este acto rebelde. Incluso el sonido se agudiza y se incorpora música. Toda la atmósfera se construye para indicar que algo malo les va a pasar por dejar de hacer y ser lo que una buena mujer debería ser. Y otro aspecto también importante y el que más me llama la atención es el personaje de Kitty. Ya que Kitty sí representa como esta liberación de la mujer, de la sexualidad. Hasta hay una escena donde les baila eróticamente a sus compañeras. Kitty, pues obviamente en películas dignas del género de terror. Las reglas, ahí están las reglas. Pues obviamente moriría. Es el personaje que va a morir. O sea, es porque es el que está rompiendo. Porque es el que decide ser libre. Y es el que obviamente el asesino va a ir por ella. Es la primera que muere en estas películas. Pero en el cine de Tawada no es así. No castiga así de esa forma a sus personajes. Porque no es el punto de sus películas. Al contrario de películas como Halloween. Donde Larry, por ejemplo, es la protagonista. Obviamente porque es la chica buena, la chica educada. La chica que no se mete en problemas. Donde hasta el matrimonio vaya a hervir. En este caso no. No las castiga por romper los valores tradicionales. Al contrario, van a ser ellas las que van a tener que cuestionar a su antagonista. Que no les permite ser ellas mismas. Y que les prohíbe simplemente su libertad. De acuerdo con Todorov, lo fantástico surge como un momento de duda entre una explicación maravillosa y una extraña. Ante esto, Ana María Morales añade que la fantasía nace con la irrupción de un hecho ilegal en un paradigma de realidad establecido. Es decir, cuando dos órdenes irreconocibles se superponen, como sea el caso de la realidad, con lo maravilloso. Hay otra película también y otro tema del que quiero hablar. Y es que la última película de Tawada es completamente wow. Todo lo contrario a lo que se venía manejando en su cine. Porque ni siquiera podemos decir que es terror. Podría de ser más una fantasía, ¿saben? En este caso no nos vamos a meter en el mundo de las jóvenes o de los adolescentes. Nos vamos a meter en el mundo infantil de dos niñas. Primero estamos hablando de Verónica. Que Verónica es una niña que lo ha perdido todo prácticamente. Ella nada más vive con su abuela y con su nana. No tiene padres porque murieron. Otra de que pues obviamente una nana no te va a cuidar como una mamá, ¿no? O sea, ya le están pagando porque te debe comer. Obviamente no va a estar al pendiente y no tendría por qué estarlo. Y también su abuela pues ya está grande, ¿no? Entonces obviamente no tiene como... No están al pendiente de ella ni de lo que hace. El único lugar donde ella puede realmente ser ella y donde se ha refugiado para no enfrentar la realidad es el mundo de cuentos de hadas. Ella se cree una bruja y no es para menos creerse porque si la realidad es bastante dura, pues es mejor simplemente construir la tuya, ¿no? Pero a esto se va a superponer el personaje de Flavia. No soy una niña. Yo soy una bruja. Ya que Flavia es todo lo contrario a Verónica. En todo aspecto. Ella sí tiene familias. Obviamente sí tiene cariño, atención. Están al pendiente de sus papás. Entonces Flavia más bien va a representar el triunfo de la razón y la ciencia sobre el mundo. Su familia es atea y todos los sucesos para ella tienen una lógica sencilla. Es arrancada al final de un plano folclórico y por lo tanto de la oportunidad de imaginar. Y es que curiosamente entre ambas va a surgir una extraña amistad que al final se va a quebrantar por completo. Por un lado Verónica pues amenaza constantemente a su amiga Flavia en decirle que es una bruja y que si no hace lo que ella quiere pues va a ver, van a pasar cosas de bruja, ¿no? Y Flavia en lugar de inclusive de meterse en el juego o entender que es un juego y que obviamente no es bruja por coincidencias Flavia le va a empezar a creer a Verónica porque hagan de cuenta que de repente se muestra la profesora de Verónica de piano porque se supone de que ellas hicieron un ritual para que la profesora se fuera de la vida de Flavia porque la molestaba mucho. Pero pues realmente te das cuenta que pues la gente muere, ¿saben? Y la profesora ya estaba enferma, entonces obviamente en cualquier momento iba a... Y en este caso pues se coincidió bastante con lo que hicieron estas dos niñas. Pero esto es suficiente para que empiece a meterse en el mundo de Verónica pero de una forma no normal y bastante peligrosa. Verónica huye hacia una región parcial de la cultura. Habita en una zona donde no aparece ni la realidad ni la irrealidad en estado puro. Se trata pues de la posibilidad de coexistencia de ambos paradigmas sin que éste se presente una ruptura u oposición violenta. Pero Flavia, al contrario, incapaz de conciliar ambos mundos, reacciona de un solo modo, del modo de la fantasía en el plano de la realidad. Flavia cree en los poderes de Verónica pero es incapaz de ampliar su forma de ver el mundo. Puede admitir la existencia de la magia pero no de la imaginación. Flavia solo puede existir en los extremos de la dicotomía entre lo maravilloso y lo real. Mientras que Verónica habita cómodamente en ambos, respetando su papel en los dos mundos. Si al principio del filme parecía que la niña problemática era ella, se nos revela que quizás la racionalidad rígida es mucho más frágil de lo que suponemos y puede llevar a lugares mucho más oscuros. Porque al final, como todo cuento de hadas, la bruja debe morir y la princesa ser rescatada. En este caso, en el plano de la imaginación, en el plano de la fantasía. Pero en la realidad, donde actuó Flavia, simplemente asesinó a una niña. Y bueno, espero les guste este video y vean estas películas si no las han visto. Sé que dije spoilers, pero hay dos más que también están muy interesantes y que las pueden encontrar fácilmente en YouTube. Son películas viejas, están muy fácil de encontrar. No soy una niña, yo soy una bruja.